Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Oberri y el día de hoy les voy a estar platicando de los libros que conseguí, compré y me regalaron en la FIL 2018 Este video iba a ser parecido al anterior, donde yo les platicaba los libros que me iban llegando, los libros que iba comprando pero pues se juntaron en la FIL, entonces son muchos libros creo que ya no necesito hacer varios clips, pero les voy a estar enseñando dos libros que me llegaron ya hace unas cuantas semanas y que originalmente ese clip iba a ir ahí, pero vamos a agregarlo aquí para hacerlo más fácil y más cordito Estos libros me los mandó Planeta, muchas gracias a la editorial por mandarme estos dos libros El primero es Anoche en las trincheras de Alberto Villarreal, esta hermosa edición que brilla en la oscuridad, ya lo comprobé nada más que no se puede reflejar en la cámara que es horrible, porque en verdad se ve hermoso, uno puede estarlo contemplando por horas y toda la edición en sí es muy muy bonita, este libro ya lo leí y pronto van a tener la reseña en el canal y junto con este libro también venía el libro de Germán Garmendia de Diola este libro todavía no lo leo y lo voy a tener pendiente por un buen ratito porque todavía tengo otros libros pendientes que yo creo que voy a leer el primero y este libro es muy muy diferente al primero que él sacó, porque esta sí ya es una novela, es una historia no he escuchado muchas cosas al respecto, no he leído tampoco nada de él y estoy muy emocionada porque es uno de los pocos youtubers que realmente me gusta su vibra, su energía y que no se ha metido al lado oscuro de YouTube entonces no sigo mucho su canal, porque eso lo hacía cuando vivía en mi casa con mis papás porque a mis hermanos les encantaba y hace ratito, yo creo que fue casi un año que no veo nada de él pero me gustaban mucho sus videos y me hacían reír mucho ya terminando con estos dos libros, ahora sí vamos a empezar con la fil ese es el primer año que yo llevo una lista de compras y es que quería enfocarme porque siempre termino comprando libros que si bien si tienen un buen precio o que son el boom, no los termino leyendo y me frustra mucho porque de repente me doy cuenta de que me dejé llevar ya sea por una oferta me dejé llevar porque alguien lo recomendó pero realmente no son libros que me gustaría leer a mí entonces dije bueno, ok Karina, enfócate vamos a comprar libros, solamente libros que vas a leer además de que iba en cazadora de ofertas porque mi presupuesto era muy muy bajo y quería que el dinero me rindiera para los máximos libros posibles también intercambié algunos cuantos libros ya que hacen esta dinámica de que tú pones los libros que ya no quieres leer o que te quieres deshacer de ellos o que quieres intercambiar por otros a mí me encanta intercambiar libros porque creo que es la forma más viable de poder conseguir más libros de lectura y a lo mejor también darles un mejor hogar y no tenerlos empolvados en tu librero entonces voy a empezar con los libros que intercambié aquí por eso yo tenía la intención de hacer un haul que es donde les platico los libros que ya se salen que voy a deshacerme de ellos pero me agarraron mucho las carreras además de que todavía no les había la cámara y decidí no hacerlo pero aquí les voy a estar platicando por qué libro lo intercambié y por qué lo saqué voy a hacerlo súper rápido porque si no este video va a ser súper largo el primer libro que intercambié es Nunca diga siempre de Jennifer L. Armento este libro tenía muchísimas ganas de leerlo desde hace bastante tiempo pero me llamó la atención que tenía cuatro estrellas casi todo les pusieron cuatro estrellas pero también casi todo lo intercambiaban y pues decidí intercambiarlo porque son las historias que me gustan historias contemporáneas, de romance y este libro lo cambié por Todo es mentira de E. Lockhart ese libro me gustó pero no era como que para mí al final no le entendí por completo y la verdad para ser sincera es que no lo iba a volver a leer el siguiente libro es este Isabel Allende, mi país inventado este libro se lo cambié a Sandy y se lo cambié por otro libro que ya ni siquiera como me acuerdo que era era de, hablaba de un rockero se lo voy a poner por aquí ese libro estaba completamente nuevo y desde que me lo dieron la fil pasada yo sabía que ese libro no era para mí no era mi estilo de lectura entonces por eso dije no voy a hacer la maldad ni de abrirlo ni nada y también quería leer mucho a Isabel Allende ya tengo otro libro de La Casa de los Espíritus que es de mi hermana pero quiero leer también algo diferente a lo mejor puedo empezar con este libro que está un poquito más corto y ver qué tal porque no he leído absolutamente nada de la autora el siguiente libro me emociona demasiado porque era un libro que yo quería desde bastante tiempo y que cambié por un libro que no me gustaba absolutamente nada y es este libro de Rainbow Rowell que ya saben que a mí me encanta esta autora nada más he leído dos libros pero ya con este tengo tres pendientes y espero para el siguiente año ponerme a leer aunque sea otro y este era un libro que yo ya tenía pendiente desde hace bastante tiempo y que quería pues leer y entonces me estoy dando cuenta que también viene con un separador y este libro se lo cambié a Reina del blog Libros Entre Mundos y se lo cambié por El Rey de Mimbré que ustedes saben que no me gustó ese libro era un libro de esos que está muy bonita la edición y que quieres mantener y que te gustaría con el corazón que realmente el libro te gustara pero no pasa así entonces yo sabía que no iba a leerlo que no se lo iba a poder recomendar a nadie y en verdad ese libro como que me urgía pasarlo a alguien más y esperar que alguien más sí le llegara a gustar ahora estos dos libros se los cambié a las páginas de Alex este al principio era el único que iba a cambiar y también pues es literatura contemporánea de romance de este libro ya lo había visto bastante tiempo y me llamaba muchísimo la atención este libro lo cambié por una corte reluciente y era un libro que si bien no me desagradó disfruté leerlo al final es una trilogía y yo sabía que como que volverlo a leer ya simplemente ya no entonces decidí cambiarlo es un libro que también me gustaba físicamente mucho era muy bonito tenía una muy bonita edición pero pues a mí me gusta aunque sé que de repente a lo mejor estos libros son como muy básicos me gusta leerlo y me gusta tener este tipo de libros porque me sirven para cuando tengo como que lecturas muy pesadas y este fue como que un buen trato para ambas yo ya nada más tenía pues ciertos libros pero ella quería mucho la edición de Cazadores de Sombras la que no era la portada de la película y a mí es el libro ustedes saben que pues mi relación con Cazadores de Sombras es un poco raro ya lo tenía ahí bastante tiempo volverlo a leer pues no sé era como posible pero en eso me dio una muy muy buena fuerza que era el libro de Adam Silvera al final mueren los dos que este libro sí que quería leerlo Adam Silvera es un autor que que no sé yo tengo el presentimiento de que me va a gustar pero he escuchado tantos comentarios que a este punto ya no sé si realmente me va a llegar a gustar o no entonces bueno aquí tengo la oportunidad y ya tomaré mis propias decisiones voy a terminar siendo el video que más he grabado ahorita grabé ya esta parte y regresé y se ve desenfocado pero bueno ya voy a seguir con los libros que he comprado aquí para esto como dijo Kyoko yo todavía no llegaba y ya tenía libros esperándome mi alma estaba comprando antes que yo llegara y es que le encaragué una cajita de Penguin a Kyoko y tenía muchas ganas de tener una cajita siempre esta caja no o sea ya va como cuatro años sí cuatro años que voy a la firma de Ajará y desde hace creo cuatro años está la caja y nunca la lleno porque me estreso no tengo paciencia para elegir libros y además creo que en otros años como que las ofertas no valen tanto la pena pero este año sí y yo tenía ganas de comprar un libro de Cecilia porque tenía una competencia el viernes con Cecilia bueno esta es la caja les platico más o menos rápidamente de qué va esta caja cuesta 299 pesos tú tienes que poner tres libros y tiene que cerrar correctamente y ya la caja es tuya con los libros adentro por 299 pesos entran ediciones de bolsillo ve de bolsillo y roca de bolsillo o sea son libros pequeños y bueno estas fueron las tres en los tres libros que elegimos junto con Kyoko porque yo nada más iba por este este libro originalmente cuesta 289 pesos y la caja 299 entonces por 10 pesos más tenía estos dos libros perfecto y bueno este libro ay dios ya se me cae este libro está firmado por la autora por Cecilia tuve oportunidad de conocerla me encanta me encantó la convivencia me encantó conocerla y todos hablaron maravillas del libro yo nada más había visto la película no había leído los libros y me emocionaba demasiado poder leerlo entonces este libro estoy muy muy emocionada yo creo que empezando el año voy a empezar con este libro aquí para esto pues ya no sabía ni qué libros elegir ya en mi lista había unos cuantos libros pero no entraban aquí entonces ya estábamos ahí con Kyoko me estaba diciendo opciones y me dijo Malinches de Laura Esquivel que yo siento que Laura Esquivel pues es más como asegurado de que me pueda llegar a gustar y si no yo siento que si no me gusta a mí seguramente le va a gustar a mi hermana y si no seguramente después lo voy a poder intercambiar no he leído nada de Laura Esquivel ahí todavía tengo como para chocolate pero espero también igual ponerme el próximo año a leer yo creo que voy a leer muchos de los autores nuevos porque tengo ahí pendiente y ya por último está este de Matías Malseu Malseu el beso más pequeño yo iba por la mecánica del corazón pero ya no estaba disponible entonces quería leer también este libro quiero leer algo del autor porque he hecho cosas maravillosas y pues esta era la oportunidad de meterlo ahí aunque ya desde aquí yo sabía que ya la estaba regalando yo sabía que la estaba regalando porque ya no estaba siguiendo mi lista y aquí ya simplemente llevaba 300 pesos gastados llegando el viernes mi hermana me dice que también quería tener un libro de Cecilia y le dije bueno creo que es la oportunidad perfecta para ahora ir y comprar otra cajita y esta cajita para ti y yo te ayudó con dos tremendo error porque si ya iba con aquella que libros que no los tenía tan pendientes bueno pues de aquí ni les digo entonces ya como propósito te amo se quedó con la cajita y yo elegí estos dos el primero es Rebelión en la Granja de George Orwell siento que les va a calar mucho la luz es una edición muy bonita es un clásico aunque también siento que este libro es como que más del gusto de mi hermana porque toca temas políticos y yo a mí la política no me encanta y también en esa sección de esas editoriales que entraban estaba muchos libros de Stephen King pero hay tantos libros de Stephen King que yo ya no sabía ni cuál elegir a mí también por lo general los libros de Stephen King son muy muy gordos entonces pues sabía que no iba a cerrar y no sabía no sabía realmente qué libro elegir y pues me fui por este mientras escribo ya había escuchado bastante y creo que nos cuenta la historia de cómo empezó a escribir y creo que también nos da como tips no estoy completamente segura la verdad de este libro no lo conozco mucho y es que espero que que sea de los buenos del autor ahora vámonos con libros que sí estaban en mi lista que sí estaban en lo que yo iba a comprar y SM y la editorial SM en este año la verdad es que sacó muy muy buenas ofertas y tenía mesas donde tenía libros de 50 y de 100 pesos y prácticamente los libros que estaban en oferta eran los libros de Maggie Steve Maggie Steve de los libros de Max así lo vamos a poner estoy malísima con los apellidos bueno los chicos del cuervo creo que se llama así estaban a 100 pesos cada libro y la verdad es que para mí era una ganga en libros que desde hace bastante tiempo quería leer pero pues estaban algo cariñositos y todos los libros estaban a 100 pesos ese es el primero ese es el segundo este es el tercero y este es el cuarto toda la saga los cuatro libros 100 pesos cada uno 400 en total la verdad es que para mí siento que fue una de las mejores ofertas ahí justamente también en ese stand me estaban diciendo que estaban los libros también de Maggie de los lobos no recuerdo el nombre de la saga pero esos libros yo ya los tenía esos libros estaban a 50 pesos cada uno y son libros también muy bonitos ediciones muy bonitas y me dijeron que si quería que me los compraran y yo no ya los tengo y de repente me doy cuenta que me faltaba el cuarto libro el libro se llama perdido intenté buscarlo pero ya estaban obviamente agotados y ya no ya no encontré estaban nada más el segundo y el tercero entonces ese libro me faltó pero bueno ni modo el siguiente libro que también compré y yo desde hace bastante tiempo lo tenía en la mira de hace como 4 o 5 años este libro costaba 350 estaba caro más de 300 y costaba y pues lo conseguí les digo a 100 pesos bueno y aquí para esto ya o sea ya estaba en números rojos me puse a gastar el dinero prácticamente en el dinero todo conmigo y fue como de no o sea espérate cuánto dinero tienes cuánto dinero te quedas y cuánto te queda para comer para vivir todo o sea hay que enfocarse y no gastarte todo el dinero aquí ya para esto yo creo que ya había volado la lista de compras si bien se había comprado unos libros que yo quería había otros que yo quería más y que no compré pero dije bueno y era el día de la venta nocturna entonces yo sé que ese día no hay tan buenas ofertas todavía no había recorrido la fil y era la venta nocturna entonces yo sé que también en el stand de planeta a veces ponen libros en el piso y son libros muy económicos y aquí fue cuando encontré este libro que es las crónicas de fortuna el número 2 el recuerdo del mago aquí ¿cuánto creen? a tan solo 30 pesos tengo ya el libro el de crónicas de fortuna el 1 entonces ya tengo el 2 el 3 creo que nunca llegó a México entonces bueno pues ya me voy a quedar con estos pero no pude dejar de aportar porque eran 30 pesos 30 pesos viene siendo como un 1.5 dólares entonces es una ganga y ya después de aquí me fui a checar o los otros stand había varias ofertas estaban los 3 libros de magisterium a 199 pesos pero les digo aquí estaba en números rojos ya no sabía si me iba a alcanzar o no me iba a alcanzar luego también fui a donde tenían las ofertas del planeta el stand donde tienen únicamente las ofertas y me encontré con los libros de after el 1 y el 2 a 100 pesos cada uno pero ya aquí ya no tenía dinero o sea yo me sentía feo porque eran como libros que yo quería comprar porque esos libros estaban muy caros no sé si me gusten o no me gusten porque hace mucho que leí after el 1 y el 2 y no sé o sea la verdad no sé si me gusten pero el segundo ya me parecía como que demasiado el tercero lo empecé a leer porque te daba un adelanto y también era como que no iba a seguir por la misma línea pero eran 100 pesos bueno pues ya 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 lo dejé todavía no vi la oferta para los que quieran comprarla está creo que en Gandhi ahí están a 100 pesos creo que nada va a ser el tercero y el cuarto pero pues por si lo quieren comprar pues aprovechen verdad y bueno el último libro que compré este ya no lo compré ni están se lo compré a Kyoko es Las hijas de las tinieblas de Kirsten White este es un libro que he escuchado mucho porque creo que es un Rutilin de de Drácula creo me parece entonces estoy muy emocionada por leerlo porque me encantan los Rutilins y bueno estas son las compras ahora vamos con los libros que afortunadamente me regalaron y muchos fueron del encuentro Booktube entonces en primera nos dan un kit y en ese kit siempre viene el libro pero en esta ocasión venían dos libros y un manga o sea creo que es de los mejores años que viene el kit el primer libro que venía era Renegados de Marisa Mayer este libro lo dejé tal cual porque ya saben que yo ya lo tengo entonces igual este va a ir para un sorteo próximamente y también viene La distancia entre nosotros de Reina Grande que también este libro ya lo tengo entonces pues ya saben próximamente estos libros van a pasar a sorteo y el manga era el de Dragon Ball Z en el tomo 35 no leo manga no porque no quieras no porque creo que nunca lo he intentado y la verdad aquí viene una confesión muy fuerte yo no he visto Dragon Ball Z ni nada perdonen pero mi esposo es muy muy fanático él se pone a ver de repente los capítulos o los pedacitos que están en YouTube y entonces pues se supone que este era para él pero no sé si lo vale leer entonces igual lo trato de leer yo no lo sé saliendo de la presentación que tenía el sábado se acercó a mí una autora la autora creo que se llama Lizzie Kanshougi Kanshougi el libro el libro se llama tan cerca de mí tan lejos de ti se acercó me lo regaló y este libro también está pendiente de lectura espero pronto estarlo leyendo no sé mucho al respecto supongo que es algo de romance y pues también después les estaré platicando en una reseña lo que me pareció cuando hice el intercambio con Sandy Sandy llegó me dio el libro que íbamos a intercambiar y luego me dijo que este era de regalo Ben de Jane si Ben de Jane Teller y creo que me quedé pasmada y ni siquiera le dije como que muchas gracias Sandy era un libro que yo quería pero no me lo quería intercambiar y yo no le tenía muchas buenas opciones para intercambio porque creo que nuestras lecturas no son muy parecidas y de repente que me llegara con la sorpresa de que me lo regalaba me quedé como que pero porque como que me lo regaló en un momento en el que yo no capté y no le dije que muchas muchas gracias muchas gracias Sandy por haberme lo regalado espero que vea este video y me encanta porque ya tiene post-it entonces pues es como que la lectura la hace diferente porque así puedo ver lo que ella vio lo que ella estuvo leyendo y hay muchas gracias Sandy me gusta mucho y ya tengo la oportunidad por fin de leer a esta autora aquí para esto ya en la escena que no iba a ir a la escena de YouTube pero de repente hubo unos cuantos cambios y también por eso me importaba guardar dinero porque todavía no sabía si iba a ir o no iba a ir entonces dije tengo que guardar aunque sea poquito tengo que guardar lo que nos costó la escena entonces bueno ya llegando nos recibieron con este libro justo en la mesa en el plato estaba este libro que es Resistencia Premio Endira Cuento corto de la historia Endira y son 20 cuentos de Alfonso Díaz y otros autores lo que me hace más curioso es por qué no ponen los nombres de los otros autores tiene algunas ilustraciones y tiene algunas fotografías de los autores de hecho los autores estaban ay Dios de hecho los autores estaban creo o al menos uno no sé estaba en la fiesta y se me olvidó pedir la firmada les digo que esta vez estaba pero sí bueno esta fiesta era de disfraces y si ibas disfrazado te daban como un vueltito para poder intercambiar por un libro yo saqué un disfraz que en verdad ni siquiera se parecía parecía como entrar hippie por Dios era no sé y estaba según yo disfrazada de la maestra de adivinación de Harry Potter que ni siquiera me sé el nombre pero se lo voy a dejar por aquí ya no había muchas opciones ya cuando me tocó pero vi este libro y me llamó mucho la atención sobre todo por la portada por los colores siento que yo que eran libros muy muy bonitos de aquí para esto ya al final de la fiesta y todos estaban bailando y quedaban todavía bastante libros entonces fue como de si quieren seguir agarrando más y yo como que no obviamente no voy a perder la oportunidad de agarrar libros pero tampoco me quería traer como que el montón de libros que no iba a leer y había varias opciones pero todos eran libros que no los conocía entonces dije no Karina enfóquete y no porque sean gratis vas a bajar media mesa entonces bueno encontré este libro de Mia Nilsson que es Hugo es un libro infantil un libro muy muy bonito me encantó los colores de la portada y pues ya es para esto creo que no es novedad estoy juntando una librería infantil para mis posibles hijos si algún día tengo pues ahí tengan unos cuantos libros después pues había varios libros pero yo dije bueno nunca falla libros románticos y elegí este que es de Ana Premoli se llama por favor déjame odiarte y pues ya saben que a mí me encanta todos los libros de amor-odio vi el título y inmediatamente dije no importa que esté más o menos malo lo que sea yo necesito leerlo y de ahí fue este Una Semana Contigo de Mónica Morphy este es de la editorial Oz y también igual me fui por la línea de que era romántico nada más dice ¿qué pasa cuando tu novia ficticia se convierte en tu chica ideal? es romance entonces pues por muy malo o muy bueno que sea siempre siempre se agradece y el siguiente libro que agarré también me fui por bueno y estos son los libros que adquirí en la FIL 2018 estoy muy muy feliz por los libros que conseguí aunque mi corazón aún está dolido porque no compré los libros también que otros libros que yo quería estos de las listas pues a la manera lo mandé a volar eso ha sido todo por este video espero les guste nos vemos para la próxima adiós